Tras un consenso entre la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Préstamos para la Educación y los tres diputados de Pérez Celedón, se logró que la institución no retire la sucursal del cantón como se tenía previsto. CONAPE tenía previsto que en este mes se haría el cierre de la oficina, una decisión que se tomó tras un informe que se dio a conocer por parte del Consejo Directivo sobre la gestión de esta oficina entre los años 2012 y 2016. Sin embargo, tras varias reuniones se descartó esta opción. Lo que sí es que la institución no estará ubicada en Plaza Villarrera, sino en un local que facilitó de manera gratuita el diputado del PAC, Otón Solís. Adrián Blanco, secretario ejecutivo del CONAPE, explicó el acuerdo. Construimos una solución la cual básicamente consiste en que de una manera desprendida y muy significativa y que agradece toda la institución y estoy seguro que igualmente la población de la zona sur, don Otón nos estará cediendo un espacio físico por un plazo de cuatro meses, mismo en el cual nosotros estaremos destacando un funcionario para que pueda continuar con atención a las solicitudes, a los trámites. Esto es claro de que va a ser de manera conjunta con la prestación de nuestros servicios vía internet, de tal manera que seguimos con nuestro plan de brindar servicios vía internet y vamos a mantener la atención física. En este lugar estarán por cuatro meses. En ese periodo se continuará trabajando de la mano con la municipalidad y el Ministerio de Ocasión Pública del Cantón para divulgar más la institución. Eso sí, se mantendrá la política de atención en la web. La intención es que sigamos trabajando de manera conjunta ya en esta ocasión. Estaríamos incluyendo al director de la sede regional del MEP en Pérez Celedón, al señor alcalde y a la señora vicealcaldesa, de tal manera que nosotros engarcemos con los planes que tienen ellos, este bonito programa de la política de juventud de Pérez Celedón, la oficina de la mujer de Pérez Celedón y los programas que tiene la dirección regional del MEP para poder difundir de mayor manera, de una mejor calidad y con unos mejores logros, todos los planes que tiene CONAPE para que los costarricenses puedan optar por el financiamiento. El modelo que se aplicará en Pérez Celedón surge tras constantes reuniones donde se llegó al acuerdo. Se esperaría que se trabaje en un proyecto de ley para replicar el modelo que se usaría en el Cantón en otras partes del país. De la misma manera, durante estos cuatro meses vamos a trabajar conjuntamente con los señores diputados, buscar una alternativa para que CONAPE, ya por un mandato de ley, pueda optar por replicar este modelo de atención en las diferentes localidades, ya no solo de la zona sur, sino que sea extensivo para las demás poblaciones del país y que con esto nosotros tengamos una mayor cobertura y pues es claro que el fin último de todo esto es consenso, señores diputados, señores de la dirección de MEP, señores de la municipalidad y CONAPE, de que todos los costarricenses cuenten con nuestro fondo, nuestros recursos y apoyos para que sean esos profesionales que el país demanda a futuro. En el CONAPE esperan seguir brindando los servicios pertinentes en la zona sur.